Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Si, son muchos los comentarios que decís ¿Qué pasa con el bot? Bueno, el bot se cayó, vale Gracias a Christian Yo utilicé un bot para farmear cuentas de Dokkan Battle Y ese bot se ha caído y por lo que he estado leyendo en su Discord Creo que los que lo estaban haciendo lo han dejado de hacer Encontré por suerte este otro autor Que os voy a dejar su link de Discord también Se llama Kari o Keri Y él sí que ha llegado a subir un bot De esto os quiero hablar yo, vale Yo en mi servidor de Discord he puesto un link a Mega Como directamente en mi Discord no puedo subir el archivo Lo he tenido que poner en Mega Hacéis o eso o os vais a Blade 5 by Keri Y vais a su Discord En el mío tenéis el link al Mega en el que descargaréis un archivo .ex Vamos a ir a este link, vale Y directamente os lleva a Mega con este archivo Kari's Bot 4.6 Windows Pandora Box .ex Es un archivo ejecutable, vale Cuando descarguéis esto Tendréis esto de aquí, vale Este bot es un poco más lento y distinto Que el que utilizábamos antes El que vosotros seguramente también utilizaréis antes Pero podemos farmear cuentas japonesas y globales Actualmente estamos a 4 de noviembre del 2019 Además en mi Discord estaré poniendo las actualizaciones del bot O si hay algún problema lo pondré en mi servidor de Discord En el canal que veis aquí de cómo descargar el bot Bien, una vez que tengáis este archivo Yo os recomiendo hacer una carpeta, vale Veis que yo tengo aquí en BotDocan Keri's Bot Le he hecho una carpeta Para que cree lo que os voy a decir a continuación Cuando descargáis el archivo ejecutable Este de aquí que estáis viendo en pantalla Que le tengo seleccionado Y le metéis en su carpeta La primera vez que abráis esto Tenéis que abrirlo como administrador O os va a dar error, vale Y hará todo esto de aquí Se abrirá, actualizará las bases de datos Tanto de la global como la japonesa Y os saldrán estos puzzles gachas que salen en internet O sea, os abre el Chrome Y os saldrá un pequeño puzzle a completar Y así irá actualizando las bases de datos Luego sucederá lo que ya voy a hacer yo con vosotros Lo ejecutamos como administrador Está viendo las versiones Está metiéndose Y ahora Ya tienes todo actualizado Y te dice ¿Qué quieres? ¿Una japonesa o una global? Vamos a hacer por ejemplo una japonesa ¿No? Pues J Bien Tenemos siete opciones Creo que alguna dijeron en el disco que no funcionaba Lo importante es Darle al cero es hacer una nueva cuenta Uno, transferir una cuenta al bot Por si tenéis una ya en el teléfono o en el juego Y quieres llevarla al bot Y tres, continuar con una cuenta que ya habéis farmeado o algo ¿Vale? El resto no sé si van perfectamente Así que no lo recomiendo mucho Bien, vamos a hacer una nueva cuenta ¿No? Bueno, vamos a cero y enter ¿Qué quieres? Android o IOS Si quieres Android A Si quieres IOS I Bueno, pues vamos a hacer una de Android Para que nos funcione en el Nox Que es donde yo hago las cuentas Os sale otro puzzle para completar Lo hacemos Como veis no tiene ningún tipo de dificultad No tendríais que tener ningún problema Este bot solamente funciona para PC Vamos a cerrar esto por aquí Vamos al enter porque ya hemos completado el captcha ¿Cómo quieres llamar a este archivo? Esto se va a ir a vuestra carpeta de saves Como veis aquí ¿Vale? Pues vamos a llamarla por ejemplo JP de japonesa Y vamos a poner la fecha Que es como yo guardo las cuentas Y así sé cuándo se ha farmeado ¿No? 04.11 Te dice que si borras el GP 0.4.11 de tu carpeta de saves Pierdes esta cuenta Y ya está haciendo ya el tutorial Esto es como el otro bot ¿Vale? Cuando llega al 100% ya tienes el dale a help para ver los comandos Vale, aquí los comandos cambian un poco Por ejemplo el Omega Farm no existe El Omega Farm aquí es finish all Es decir, terminar todo ¿Dónde lo tenéis? Aquí Finish all ¿Vale? Os digo un poquito por encima lo que hay Si pones un nombre de un stage Pues te lo hace Si pones stage y el ID te lo dice Pues eso Hace farmear las llaves para hacer el portal of memories Hacer un área de algún evento De todas las dificultades y todo eso Farmear todo el Strinset Awakened hasta el 999 Para vender luego las estatuas de Zeny Hacer summons Realmente lo que vosotros queréis hacer de aquí es El daily login y potential Por si tenéis varias cuentas El boss rush Dudo que lo podáis hacer si ya no tenéis una cuenta vuestra Y la habéis metido al bot Finish quest o streamline ¿Vale? Finish quest y te hace todas las quests Si por algún caso te ha dado error la quest o algo Le das a streamline y continúa desde donde ha parado Lo mismo para finish events Todos los eventos Y streamline events Con dos S ¿Vale? Streamline Luego events Te hace lo mismo con los eventos Finish zeta battle Y es que hace todos los zeta battle Es decir los stream zeta awaken Los eza Los hace hasta la stage 30 Donde consigue las medallas y las piedras Hacer el ultimate class Si tiene las cartas para hacerlo Te lo dice aquí Si tiene suficientes ur Te dice los eventos que hay Elegir los eventos Hacer summons Bueno lo importante es eso Las dragon balls ¿Vale? Coleccionar las dragon balls Y hacer los deseos Finish all Que te hace todo ¿Vale? La historia, los eventos Los zeta battle Te hace todo Que es como el antiguo megafarm Del antiguo bot Luego pues la info ¿Vale? Te dice que tipo de cuenta es Cuanto zeny Cuantas piedras tienes Sell Pues si quieres vender las cartas n y r Te sale un mensajito extra Y tú vas seleccionando las cartas Y bueno pues va a battle Aceptar los regalos gift Transfer para hacer un transfer code Y cambiar el nombre Y refresh por si acaso Te tiras mucho tiempo con el bot abierto Y antes de que te error le das a refresh Y aquí tiene un extra de Vegito ¿Vale? Que solamente funciona en PC Este bot es para PC Que hace todas las Estas para farmear Las medallas potala del Vegetto LR No tiene más historia Le damos a por ejemplo Finish all Y ya directamente El bot solo te empieza a farmear Todo ¿Vale? Como veis Primero le acepta los regalos Y luego empieza A hacer El quest Ahí veis El hatchet tournament Que es el primero de quest Te lo haciendo Es un poquito más lento Creo que una cuenta Totalmente farmeada De unas 2000 piedras Puede incluso llegar a tardar Dos horas Al menos lo que me ha tardado a mi Depende a lo mejor el PC Eso no lo se Y esto te lo farmea Luego le das Haces el comando El transfer Y ya tendrías el transfer code Para meterlo Aviso importante Estas cuentas son farmeadas Entonces No recomiendo que las uséis Como cuentas principales Porque siempre cabe la posibilidad De que os baneen Tampoco os metáis En los World Tournament Porque ahí es donde se hace El registro de las cuentas Y al ver que se ha farmeado Y no ha sido jugada Te banean también Ni comprar piedras Que sea una cuenta Totalmente free to play Que la utilices de secundaria Por si acaso Sucede eso Del baneo Y estáis bajo Totalmente Vuestra responsabilidad De utilizar este equipo Es un equipo gratuito Por eso lo meto Total No compréis cuentas Vamos Al menos mi opinión Si alguien las vende Me parece genial Pero aquí lo tenéis Gratuito No quiero poner ningún tipo De publicidad Ni nada Pero si que tengáis Un vídeo Resumiendo Todo Es decir Tenéis El link Del archivo ejecutable En mi servidor de Discord Hay un canal específico De como descargar el bot Además pondré el link De este vídeo En mi Discord Tenéis el archivo ejecutable La hacéis en una carpeta Abrid siempre como administrador Porque haciendo el vídeo Yo lo he abierto Normal Y me ha dado error Con lo cual Siempre abrir este bot Como administrador Para que no dé error Seleccione vuestra cuenta Si queréis Android o iOS Y a farmearla Como siempre Yo utilizo Que siempre Me lo habéis preguntado Me lo habéis preguntado Varias veces también Yo utilizo Nox Para jugar estas cuentas farmeadas Lo uso en PC Y es un emulador De un teléfono Android Meto ahí las cuentas Las farmeo Y normalmente las suelo borrar O las regalo Si es algo directo O es algún evento especial Os recomiendo utilizar Nox La última versión actualizada Este bot Hace una mención increíble A Karis Porque No solamente Tiene un bot Que funciona para ambas versiones Sino que lo tiene actualizado Si ocurre algún tipo de error Te lo suele actualizar Incluso en el mismo día ¿Vale? Entonces Voy a dejar los links De su Discord El mío Y nada más Espero que Las preguntas Estén resultas Y estar atentos en Discord No voy a subir más vídeos Sobre el bot Porque Lo repito Va a estar en mi Discord Toda la información Así que nada Espero que os haya gustado El contenido Que os haya sido de utilidad Más que Que os haya gustado Y nada Darle like Si os funciona este bot Y Y a disfrutar con los Summons Nos vemos en el siguiente vídeo O directo Chao 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 Chao